Buenas tardes, mi nombre es Camilo Gonzalve González, mi nombre es Lucas Bustumate y hemos diseñado un sistema para poder detectar movimiento con cámaras infrarrojas a partir de un emulador de movimiento de cámaras infrarrojas que creó en nuestro ingeniero, querido ingeniero Ricardo y nosotros lo que desarrollamos fue la integración de la pantalla infrarroja para poder desarrollar juegos en flash y detectar el movimiento entonces vamos a explicar básicamente cuál es el funcionamiento y hacer una petición de requerimientos a nuestro querido colega Ricardo para que podamos seguir mejorando el sistema de detección entonces, nuestro querido amigo Lucas nos va a explicar cómo funciona este es mi SWF aquí está mi espacio de trabajo entonces, esta es una grilla que está representada por 18 px por 22 cada cuadrito significa una instancia y una acción de acuerdo a lo que yo vaya a realizar iniciamos el emulador de Ricardo por aquí aquí como podemos ver el movimiento del círculo del emulador de Ricardo se está comportando tal cual en el flash player aquí lo que hace es una actualización de coordenadas el emulador de Ricardo lo hace 4 veces por segundo yo lo hice 8 veces por segundo para no tener pérdida de datos ni tener saltos de coordenadas hacerlo todo bien exacto lo otro que íbamos a explicar era la definición del consumo del sistema si nosotros miramos aquí en el sistema esta aplicación se llama Flash Player 10 y yo clasifique mis archivos por uso de memoria en el flash player nos damos cuenta que está consumiendo solamente 9 MB de memoria RAM mientras que el BambooDock que es esta pequeña aplicación que es para poder configurar una tabla digitalizadora está consumiendo 46 MB si yo cojo por ejemplo el navegador de Google Chrome que está aquí el navegador de Google Chrome ya ha entrado por ejemplo si abro YouTube que es algo que normalmente la gente hace para poder entrar a un café de internet o cualquier archivo raro él está consumiendo aquí por ejemplo vamos a mirar que está Google Chrome está consumiendo por ejemplo 30 MB voy a entrar nuevamente a YouTube para reproducir un video y aquí estamos viendo que Google Chrome está reproduciendo el video pero que está consumiendo por ejemplo el explorador de Windows está consumiendo 45 MB y el Dropbox está consumiendo 40 MB y Google Chrome está consumiendo 32 MB una de las preocupaciones que tienen los ingenieros que decían que las aplicaciones en Flash y la aplicación de desarrollo de pantallas estaba consumiendo demasiada memoria y que el riesgo era que el equipo se colgara o que la señal de la cámara fuera a llegar a ralentizarse dejamos en manos de Ricardo nuestro ingeniero que él decía que tanta memoria quiere consumir pues dependiendo del puerto pero por nuestro lado el Flash Player con un solo con una sola variable para detectar movimiento del emulador de las pantallas infrarrojas solamente está consumiendo 9 MB si cogemos un computador cualquiera que tenga más o menos 2 GB en RAM que es como lo normal de cualquier computador básico de computador y lo dividimos entre 9 MB eso quiere decir que nosotros podemos utilizar 222 sistemas de tracking para poder detectar movimiento o sea que por nuestro lado estamos súper bien de memoria en caso de que tuviéramos un computador con 2 GB en RAM ahora el sistema ya está ya está este sistema ya está listo para funcionar con 4 coordenadas más con 3 coordenadas más perdón que sería data 2 data 3 data 4 que serían como puntos de coordenadas más el data que está mandando el emulador que es una coordenada que en este caso corresponde a puntos al circulito que está acá que se está desplazando si lo pueden ver aquí ven entonces para ver el ejemplo vamos a crear en data 2 una coordenada cualquiera digamos A7 A7 y la grabamos al momento que se grabó mi coordenada aquí se actualizó ahora vamos con data 3 que sería por ejemplo una coordenada más central como G7 G7 archivo guardar inmediatamente aquí aparece G7 lo que hacemos con esto es ya tratar de disimular a la perfección el efecto de multitouch el cual pues nos permite hacer varios toques en varios lados al mismo tiempo y ahora vamos a mostrar en el ejemplo de las bombitas vamos a darle doble clic al juego de la bomba y ¿viste como se estalló? repitámoslo otra vez más este es el emulador de las este es el emulador de las pantallas infrarrojas que lo ves acá y aquí podemos ver el recorrido de la de la bombita ahí va ahora lo abro ahí va la bombita y cuando pasa por encima de la bomba la va a estallar eso nos permite a nosotros poder desarrollar todos los sistemas de colisiones necesarios para para poder hacer el diseño de cualquier videojuego con sistemas multitouch lo importante es que estamos trabajando en tiempo real sin ninguna pérdida de tiempo en el movimiento entonces creo que ya tenemos la gran parte del proyecto ya hace falta ponernos de acuerdo y realizarlo ya empezar listo entonces estamos pendientes de las variables de Ricardo para poder subir ya para poder empezar desarrollando los videojuegos en flash para comer los remontes hay que hay que definir muy bien de qué resolución vamos a manejar y las coordenadas que vamos a utilizar eso ya nos toca poner de acuerdo con Ricardo y ya listo si no chao